Los especialistas en escultura medieval comparan la portada de la Iglesia de Santa María la Real de Olite con la portada norte de Notre Dame en París. Una joya del gótico navarro en la que el paso del tiempo y la meteorología han provocado la desaparición de la superficie tallada. La portada de la Iglesia de Santa María está siendo rehabilitada y por eso está tapada con este andamio. Pero durante el año 2016, todos los sábados podéis ser testigos de algo muy especial, que es subir al andamio y ver las figuras policromadas de cerca. Subimos al andamio y comprobamos que la experiencia es única. Ante nosotros un conjunto escultórico de rostros, ropajes, higueras y flores que están recuperando el color que tuvieron hace 600 años. Tenemos motivos vegetales, tenemos racimos de uva, tenemos esculturas de los apóstoles, de la Virgen María, Jesús, escenas bíblicas. Una auténtica maravilla de la que todos podéis ser testigos. Un trabajo que no es sencillo. Los expertos se esfuerzan por recuperar la policromía original de principios del siglo XIV. Porque hoy en día vemos las portadas de las iglesias completamente sin color, pero nada más lejos de la realidad. Estaban todas coloreadas con colores muy vivos y aquí podemos apreciar colores dorados, plateados, azules, rojos, muy muy intensos. Todos los sábados de este 2016 podemos disfrutar de Olite desde las alturas y contemplar una de las iglesias góticas más bellas de Navarra.